Música ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy estamos en la laguna de Barra Navidad Más específicamente estamos en la zona que se llama Concheros Que es esta parte donde generalmente viene la gente a pescar Estamos básicamente en lo que sería la segunda entrada O la entrada principal, pues a la laguna como tal La primera entrada sería el malecón Y le da toda la entrada a lo que es la zona turística y a todo lo del pueblo Vamos a empezar con este equipo ultra ligero También viene mi hermano que va a estar pescando con un equipo un poco más pesado Yo traigo aquí los microyicks Y van a ser dos jornadas de pesca en este video La primera jornada de pesca la iniciamos ayer Y van a ser los videos que van a ver justo ahorita Y ya lo de hoy van a verlo después de esos videos Así que vamos a iniciar, tenemos el equipo ligero Líneas 6 libras, pruocarbono 6 libras Daigo a precio ultra ligero Y pen first 2, 3 Así que vamos a darle Así que bueno ya saben, síganos también en nuestras redes sociales Aquí se las vamos a dejar Y síganos en esta aventura Bueno pues vamos a iniciar Espero que puedan escuchar bien Vamos a iniciar con este pequeño swing bait Hay mucho mucho viento Entonces vamos a tratar de protegernos en la parte de atrás Vamos a caminar hacia allá En vez de hacia donde habíamos planeado que era más para acá Así que vamos a iniciar a caminar para acá Y ver lo que podemos sacar con este pequeño swing bait negro Vamos iniciando Ahí está el primero Ahí está el primero del día Aquí viene un jurelito Nos costó trabajo encontrarlo pero ahí está Ya el primero Un poquito el jurelito ahí está Y va para atrás Y va para atrás Ahí está uno Ahí está uno y está mejor Está mucho mejor este Está mucho mejor este ¿Qué es? Un jurel No Es una piña Creo que le dicen piña Está mucho mejor este No nomás Ahí está Ya nomás Con este equipo ultra ligero Buenísimos estos animales ya Ahí está Ahí está Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno más Un jurelito yo creo Sí, un jurelito Ahí está Desde que llegamos aquí vimos que estaban ahí atacando en superficie Y ahí está Y ahí está el jurelito Y va para atrás Vamos a ver si están ahí todavía más otros Seguramente Casi llegan en cardúmenes Cuando están chiquitos los jureles Igual cuando son grandes llegan en cardúmen los jureles ¿Qué puede que hay que estar otro ahí? Sentí algo No sé si fue jurel o si fue algo más Ahí me atacó uno Me atacó otro Pueden estar aquí A menos que hubieran sido piedras lo que sentí Pero no sé Ahí está uno más Ahí está uno más Como pueden ver Y como les dije Casi siempre vienen cardúmenes estos jurelitos Que atacan casi cualquier cosa Nada se quiere traer el equipo ultra ligero realmente para disfrutarlos Ahí está Uno más Es el tercero creo que salen los jurelitos Va a haber más aquí todavía Dudo que no haya más Pero vamos a checarle Ahí está Ahí me atacó uno Ahí está Ahí está Ahí está uno más Tendrá ser jurelito yo creo Está en un jurelito Ah no O sí Sí es un jurelito Pero como pueden ver está mucho más bonito El color que tiene Es más amarillo Todas las aletas Pero bueno Ahí se fue Ahí no disculpas Jurelito Ahí va para atrás Van a estar ahí todavía los jurelitos yo creo Vamos a acomodar el curritán Que ya no lo movieron tantito este Y a tirarle de nuevo para allá Ahí están saltando Están atacando todo por allá Ahí está Me atacó uno más Ahí están atacándome Van a estar allá Una vez que los encuentras Es fácil estar sacándolos Nada es que hay que encontrarlos Y una vez que están activos Ya con cualquier cosa los sacas Ahí está nomás Uno más Uno tras otro aquí La cuestión aquí es encontrarlos Van mejorando de tamaño Poco a poco Siguen siendo pequeños Pero ya van mejorando Ahí está Nada más que momento Los jurelitos estos Ahí siguen comiendo Ahí se ve que están comiendo Se escucha que están saltando Se acomodaron Y nos rompieron la colita Del curricán Ahí sí podemos ir Con este Igual traemos otros Aquí en la bol A ver si les gusta así Cuando están activos Como les digo Muerden con todo Entonces Ahí está Ahí está No es necesario Cambiarlos ni siquiera Ahí está Cuando están activos Con cualquier cosa Muerden Vamos a necesitar Vamos a necesitar Cambiarlos Porque si ya no lo jodieron Vamos a hacer El cambio rápido Ahí está Uno más Uno más Un jurelito yo creo Dando más contactividad Con el micro ying De 7 gramos Un jurelito también De los más grandes De los más grandes Que hemos sacado No sé que te den la cama Porque nos enganchamos Después Pero ahí voy para atrás Ahí ya salió Ya se fue Aquí están saltando De hecho Hay mucha actividad ¡Suscríbete! Eso nomás Muchísimo jurel Que estamos sacando Ahorita con el micro ying Uno tras otro Similar de tamaño Al otro Un poquito más chico Más que se calme Porque como les digo Hay que tener cuidado Para no pecarse uno mismo Más bien Ya se fue Ahí está Ahí está uno Ahí está uno Un jurelito Ahí se cayó Lo más que no se Ahí está el jurelito Las ciencias Debo caer a la tierra Pero yo para atrás Como les digo Con estos micro ying Es más probable Que saquemos algo así Que se mueva más rápido Realmente no creo que Saquemos pargos O algo así Pero con jurel Pero con jurel estaría bien Ahí está uno Está mucho mejor Mucho mejor Este está bueno ya Este está bueno ya Este sí está mejor Vean nomás como Con este equipo Ultra ligero Se sienten mucho mejor Estos animales Va a estar más decente Vean nomás La caña como la dobla Se siente ya más pesadito esto Es un pargo Es un pargo Y está Está decente ya este Vean nomás este pargo Vean nomás Con este equipo Ultra ligero Vean nomás Se me encanta Pargo que sacamos Con el equipo Ultra ligero Este pargo Ya está en En el medio kilo Perfectamente Y este ya Va a irse para la cena En el micro ying De 7 gramos Para que nunca Menosprecen el equipo Ultra ligero Ya que sí podemos sacar Animales de buen tamaño Ya con esto Vamos a desengancharlo Y ahorita Vamos a matarlo Lo más rápido posible Para que no sufra Ahí está En los canales En la laguna De Barra Navidad Vamos a seguirle Con el equipo Ultra ligero Con el micro ying Ya vieron que ya salió Así que vamos a seguirle No esperaba sacar Un pargo la verdad Esperaba sacar Más bien jureles O algo así Pero salió un pargo Y muy bueno Así que vamos a seguirle así A ver que más sale Vamos a seguirle así Ahí está uno más Ahí está uno más Un relito nomás Está mucho más chiquito Como pueden ver está funcionando muy bien La técnica de microjigging Vamos a que se calme este para liberarlo Ahí está Yo voy para atrás este Hay mucha actividad ahorita Es justo la hora de De que muerden más Vamos a ver que más vamos a sacar Ojalá otro pargo Ahí está uno más Un curalito yo creo Ahí está Un curalito también creo Como pueden ver en este equipo ultra ligero Como les comento Buenísima la pesca esta Ahí está Va para atrás Ya se puso buena la pesca Ahora sí En la tarde Voy a dejar que se hunda tantito Y vamos a recogerlo A jalones Como pueden ver es a punterazos aquí Y le damos pausa Punterazos Y le damos pausa Y así se trabaja Y así se trabaja el microjig Vamos a ver si salgo más por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sabes que va a ser cural este Si te ven un curalito Más no más Uno tras otro de estos curalitos Les encantó el microjig Este rosa Lleva para atrás Hay mucha actividad ahorita Vamos a dejarlo hundirse tantito más Y otra vez Bueno, vamos a iniciar ahora sí con el Con el micro-Y Aquí se ve bastante actividad, puede que salga algo Vamos a dejarlo hundir tantito Ya saben de la técnica Y a recoger Vamos a apretar un poquito el rayo que lo suelto mucho Ahí está uno Ahí está uno En el primer casco en este Jurelito chiquitito Pero nada más Qué bonitos son estos jureles cuando tienen el color Amarillo en todas sus aletas Entonces los vamos a enseñar más de cerca Nada más Estos jurelitos Vamos a desenganchar lo que digo Nada más que nos van a enganchar Bueno Le quitamos el anzuelo Ahí va para atrás Ahí va para atrás Ahí va para atrás Quién sabe Está cabeceando mucho Puede ser jurelito yo creo Acá yo no Es un lagarto Vean nada más Vean nada más que especie tan interesante esta Este es el pelagarto Ya habíamos sacado uno Antes Pero bueno La primera vez que lo tengo aquí en cámara Se ve que aquí como que lo enredamos En la gaya Sí Se veó en la gaya Perdón Vamos a regresarlo Ya se fue solo Bueno pues con esto Con esto concluimos el video de hoy Como pudieron ver Fueron dos días de pesca Ayer estuvo muy muy bien la pesca Tuvimos la pesca de varios jureles Unos siete jureles La piña que sacamos Los pargos Y pues bueno En general fue un muy buen día ayer Hoy estuvo muy mal la pesca Solamente sacamos un jurel Un paro que se nos fue Y un lagarto Y bueno También estaba aquí mi hermano conmigo Y tampoco saca nada Entonces pues bueno Realmente fue muy mal la pesca Hoy con esto ya concluiremos la pesca Ya pueden ver más o menos el equipo Que tenemos que utilizar Para pescar aquí en la laguna de Barra Navidad Y bueno Si les gustó el video Ya saben Denos like Suscríbanse Y síganos en nuestro link de Instagram Que dejaré aquí abajo Muchas gracias por seguirnos en esta aventura Nos vemos luego Chau Chau